Su hijo, Berkiko. Aquel día estábamos ensayando nosotros. Y al ratito, yo estaba ensayando, al ratito vimos la gran polvazón del pedazo de la calle esa. Cuando iba con una gran piedra. Pero, 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 pero polvazón, ¿por qué? Yo no sé cómo fue, porque nos llegamos lejos tirando. La cosa fue así, él andaba a la bici primero. Y vino Rona, la agarró después, y él se enojó y le tiró la piedra a Rona en la bici y ya lo botaba. Vio que no lo botó, se fue siguiendo. Y con piedra, con piedra. Y le tiró a pegarle. Tiró la piedra como así y le pegó el boste de luz al grande y ya lo pegaba. Y no ve que cuando pasaron en eso, le dio, bichito, que era piedra. Y enojado. Y enojado. Me hubieran dicho eso. Cuando aquel le dijo, cuando aquel le dijo, bichito tiene piedra, agarró un y le hace. Fue el momento de la bici. Como le estábamos a él. Ganado. Pero si le hubiéramos dicho a ustedes, ya sabíamos lo que le esperábamos. Pues sí, pero es más peligroso que le revente la cabeza a otros niños. No, si a ustedes no pueden evitarlo. Para no te está viendo batalla. Ajá. Siempre tiramos piedra nosotros con el pequeño cuando nos vamos, pero, pero, pues sí. Pero también sabe de que le pega en la cabeza. Sí. Sí. Ronald está como el acladi. Vacío ya por dentro. Solo estuvo nomás el pobre. No, hay que poder haber sufrido de niños. No, hay que poder haber sufrido de niños. Mira qué huele. Sí, me pregunta a todos los chuchos son. Ajá. Por eso para unga la mordyona. Pero mira la rodilla y la pata, mira cuántas. Hay una con un anche de la ISSA. Cuál es la más reciente, cuál es la más reciente. No hay nada. Quién ha hecho con la leche de estas. Mira, los boxers ven esos campos. A ver, los más espectivos usacos. Ajá, ahí se los han dicho. ¿De cuál usa Henry? Henry usa de esos pavelos. Ajá, de esos ejemplos. es más grande los boxers que se ponen, porque hasta aquí le salen, que las calzonetas siempre le salen ve, ve yo que le voy a retirar las patas ¿cuánto falta ahí? no sé, es que le están curando curando apenas, ay dios mío no, si ya está todo, ya está cancelado y todo pues sí, pero tendría que haberlo hecho antes, mientras estaban esperando el proceso no lo hacen, ¿por qué? ¿la curación? la curación tiene que ir ya incluida ahí eso es cierto, porque el día que la atendimos si solo la pasaron al cuarto nosotros dijimos que tenemos que dejar la sangre a atender ah, si no se quedaban, no la atendían solo le iban a limpiar no más la sangre que traía pero de hielo contrario, la gría no se le va y como es privado no va a ir a aportar yo voy a ingresar la niña en uno que se llama ahí en frente al hospital nacional ahí yo era la niña cuando la traía no la traje hasta acá, sin que ahí y no ve pues que en la puerta está la venta niña y no lo dejan ingresar si no están a los 400 mil pesos es muy grave una vez que vine por la bacteria me dijeron que tenía una gastectina aguda y entonces me pusieron un suero o sea me iban a poner me dijeron le voy a poner un suero o va y entonces vaya después como 25 yo le dije que no me lo quería poner le dije mire y es necesario ponérselo porque yo no quiero porque siempre que me lo ponen a mi me dan muchos mareos y entonces vino ella y me dijo ah bueno si lo ponga o no me lo tiene que pagar y entonces me pusieron si lo pusieras o no te lo tiene que pagar es raro eso entonces vine yo y le dije ya que entonces está bien y que me lo pusieran no pero eso no como te van a decir así porque yo le dije los motivos porque porque a mi no me gusta ponerme suero por eso es que mire ver ahorita han cambiado personal porque había una mujer bien pésima y por eso pasaba la muchacha notando y todo eso de que si la trataban bien y todo eso porque andaban sacando personas lo que si me acuerdo yo una vez cuando nosotros ya estaba aquí nosotros tuvimos que ingresar aquí que daba nunca la ale era bien noche va como las ocho eran y ya nos queríamos ir y el suero iba como así faltaba todavía y ya que nos queremos ir y yo con la mano así y nadie ha cambiado y todo hasta con una pata de fuera de la cama y viene la ale y bum y aprieta la vuelta y fuera de la cama y como se atreve a hacer eso es normal tu momento ha llegado es que vas bajando gotita por gotita pero hay drama pero es que como el volado también tiene una cosa de regular entonces pino a la muchacha y la muchacha me lo cambió no no ha visto no no ha visto no no ha visto no no ha visto bien sabrosos saben bien sabrosos porque te lo han visto volvió la loca te echamos pintalabios no está bien raro te hiciste un botox ah si con botox hasta feliz hasta feliz y mañana vamos a enseñar vamos a enseñar hoy toca ensayo con la gente con la gente con la gente una película de veras gente que tiene unos labios bien ricos y 20 dólares para alejandra jajaja 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 hay cosas de tu vida pasada que no recordas la deuda jajaja 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 empezando con el vuelo al revuelo tengo que entrar del nuevo si no aunque no fue la mota la culpable pero hablando bien no puedo hablar hablando claro la mota está tan triste porque ya la mandamos a destruir ya la mandaste no le he dicho la noticia ya no va a querer pensar dale 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 Dale, dale. Si vamos a ir al baile. Si pensamos que la moto le iban a ir a traer. Dale, dale. Oiga este es Yocha. No, no, de verdad. Ya no hay vlog, yo. Quítate la noticia. Ah, la vendimos y decimos mejor date el dinero. Para pagar el hospital. Para pagar el hospital. Diablo era sorpresa. Si nada, hasta el accidente vamos a matar eso. 30 dolares llevo un señor que pasó ahí. No, 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 no. 40 dolares. 45 centavos. Dale, pero. Pero en buen precio. ¿Cuánto dices por esa moto? 1200? 1100. 1500. 900 dolares no está tan mal. 35 dolares. 900. Vamos al hospital. Vamos al hospital. Me faltan los medicamentos. Ajá. Me faltan los medicamentos. Ya no, ya no. Ya no, ya no. No, ya no, ya no. 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 Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. En dos, uno. Pero, ¿sabes que le importa? Si que ya está pegando. Un día, en un segundo. Ay, si. En un abrir y cerrar de ojos. Imagínese que hubiera estado más días. Ni un minuto llegó. Ah. Que se hubiera estado más días. Ah, si. Y, imagínese, o sea, los gastos que se generan, pues, de lo que, de la señora. Sí, que. Debería. 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 Usted tiene una de las señoras. Ah. Permiso. Permiso, Lulo, que pase. Sí, Lulo. земlo. Ajá, ¿qué ha pensado usted? Debería. En la del golpe de las señoras, porque ella dije, ¿cuánto va a salir? Imagina ella, ¿les va a salir algo más? Dios mío en qué lío en el vestido. Estamos bien ascoıyorumos. porque si fue un gran del golpe porque yo creo que le pasó la moto encima y si vas y nos cobran más y desalojando porque ya está cuando la lleva y saquemos así como la loquita de la silla de ruedas el teléfono porque la pana pana cuando lo estaba ocupando el teléfono que tenía así dice que le cayó